La última hora sobre la situación de Pellbor pasa por la continuación en las instalaciones municipales del Ayuntamiento a la espera de nuevas reuniones con la empresa, inversores y trabajadores. Los trabajadores decidieron, en una reunión celebrada el pasado domingo, mantener el encierro que comenzaron el 2 de noviembre, mientras siguen las negociaciones con Caja Rural para tratar diferentes puntos del plan de viabilidad que rechazaron la semana pasada. Aún con todo, siguen estudiando la posibilidad de quedarse al frente de las instalaciones formando una cooperativa.